Es como una linda y temblorosa No, estaba en la puerta Debió haberse perdido Solo, ga, ga Escrito en Pepe Bien, el veterinario dice que hay que cuidemos al pequeño gatito perdido, ga, ga No, es por supuesto Es que puedes venir aquí, a mi casa Y robarte mi amor Aquí, gatito No dejaré que me voy a echar primero El ganador se lleva todo a ganar Eso no fue lo que dije Lindo gane Jimbo, puedes dejar de acariciar al gato Lo siento, jefe Soy un bebé Pero... Al mismo tiempo Cariño, creo que el bebé está celoso del gato Toma una foto ¿Qué fue eso? Nada, mamá ¿Qué? ¡No! Timo Bootsy Calico No diré que me agradas Pero por supuesto respeto nos... ¡Ahora! Respeto eso Acepto el saludo de la victoria Oye, el tonto concurso terminó No puedo evitarlo, es tan suave No puedo evitar... ¿Qué es lo que quieres? Solo deja al niño en paz. De las noticias al Dr. Cálico. ¿Qué?